Camiseta oscura, patalón negro y zapatillas blancas, mascarilla del mismo color. Santiago Orbeño en pantalla y su primer encuentro con la afición. Los saluda César Linares, jefe de equipo del Combinado Patrio. Vamos a ver si tendremos la chance de escuchar algunas palabras del futbolista nacional. Santiago, ven para hablar. Santiago, ¿cómo estás? Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu primera convocatoria de Perú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz de estar aquí, vengo a sumar, he visto lo que ha hecho el grupo y vamos por todo. Arriba Perú. ¿Has seguido la perición peruana? ¿Qué crees que puedes llegar a sumarle como delantero? No, pues como delantero creo que se nos exigen goles y obviamente lo que puedas aportar dentro del juego, pero creo que lo más importante son los goles y es lo que trataré. ¿Y qué mensaje le darías al público peruano que está muy emocionado con tu llegada? No, nada, que estoy muy contento de estar aquí y que prometo no decepcionarles. Mucha ilusión, ¿no? Santiago, lo manifestabas en tu historia en Instagram para afrontar este nuevo reto. Mucha ilusión y mira toda la expectativa que se ha generado por tu llegada. Así es, estoy muy feliz. Gracias a todos por estar aquí y pues nada. ¿Has tenido comunicación ya con Ricardo de Areca? Hubo un tema que fue el de caso de la camiseta, ¿no? Tú mencionaste con la verde y de repente fue un poco desafortunado para algunos de los peruanos. Decirles quizás aprovechar las cámaras para rectificar o comentar. No tomen las cosas mal, aquí estoy y soy el más feliz del mundo de estar aquí. ¿Cómo llega físicamente? ¿Cómo llega físicamente? ¡No, no, no, no!